Desde morro la mente cueca, somos la mera manteca Yo soy el toser Juan, salido de la pinche yeca Relando por buenazo, cien por ciento tonalteca No me para ni la pinche garganta que traigo seca Una muñeca pa'l muñeco, flaco pero nunca hueco Todos los que me tiran me tienen el huevo seco Sueno en cada recopeco, pa' arriba nunca pateco Me aviento puro buen pase que hasta me parezco al neco Llego cada movimiento del pinche contrario La rima que yo tengo no se le guayate a diario Muchos me tiran pero no son adversarios Yo suelto rimas como balas un sicario Pum pum, directo a tu chompa Suena el paco pum pum, rebotan las pompas Yo ya no les marco, me las consiglio un compa No me cague el palo que le revientan las tropas Dejame hacerme, no nada más de saber mi nombre Ubicarme, no nada más porque sepas donde hablarme La neta cualquiera yo les pinto sus rayos Son de mis dientes para afuera Pero bueno, aquí está el más odiado de Tampuerco Quiere fumar conmigo y lo dejamos para luego Ya estoy más desconfiado por gente como ustedes Se me enferman de corro porque quieren lo que tienes Unos quieren que hasta que los empedes Hasta fotito pa' publicar en sus redes Otros usan gafas porque la escala que brille Casi ya ni salgo que la envidia me persigue Dejé de ser borracho para que todo me cuadre Hay algo que me hace que de la cama me pare Un día yo le dije a mi madre y a mi padre Que el día que tuvieron cuerpo es porque todo va a ser madre Problemas con la policía Es un infierno de noche y de día El vecindario está caliente y la noche está fría Mercancía se mueve en la yeca así como mis rolas Ojos rojos, boca seca, yo no las busco, vienen sola Me envuelta en una sábana, te prendo y me relajo Cada que estoy contigo siento como que viajo De hierba traigo un guajo, estamos volando bajo Moriré de guerrero, no le corro, no me rajo Cuando quieras caile, tú ya sabes dónde Vamos para el baile, esta noche en mi bloque Somos de la calle pa' que no me provoque Y si nada me debe, entonces pa' que se esconde Crecí en Santa Fe con mi barrio hasta la tumba La pistola retumba en el callejón que no alumbra Hip Hop en mi ADN, a mí nadie me tumba Le pedí al de arriba que de la muerte me cubra Mi madre a mi fotografía le prende una vela Yo quiero más dinero y que no vuelva a faltar cena Nunca camino, solo siempre ando con cautela Tengo humo en los pulmones y música en mis venas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video